Por la riva me hemos escribido un programa Recuerda que antes Teníamos gente haciendo acá Con aguanta 7.000 metros Un observador Abajo, abajo Tenemos 3 abajo Son amigos No sé, no sé Si son amigos o no No nos han venido por nosotros Y otro más por la izquierda Más abajo Ahí arriba, sí Dos altos arriba 3 Bueno, ahora sí Empiezo a subir Mira, tenemos 3, nos vienen pijando ¿Tú estás a Mi-6? Eh, te han disparado, te han disparado Le dan su misil Ah, fuera, no le he dado Estoy detrás del Mi-17 ¿Qué es un Mi-17 esto? No sé, lo perdí Está detrás tuyo, cuidado Rompe Le lanzo un misil Nah, estos misiles son una puta basura Vale, lo tengo Vale, lo tengo, lo tengo Todor chuta Me disparo Mira como corre ¿Estás tirando misiles? No, algo se ha roto O hemos roto la barrea La barrea del sonido Ah, eso ha sido ¿Esto qué? Lo tenemos aquí malo todavía Lo tenemos a las 6 O eres tú el que está tirando conmigo Yo estoy contigo Creo que tenemos otro detrás Cayó, cayó Le di, le di Le diste, no? Bien, bien Bueno, a ver detrás Te veo a ti, no veo a nadie más Salto, salto Ah, es ese, vale, vale, vale Ay, le toque Le di con el misil Le di con el misil Le di con el misil, tío Lo vi, lo vi, lo vi Creo que cae ese, eh Ese va a caer, si No me lo creo, tío Le he dado con el misil ¿Quién ha disparado? No, yo no, yo no Le tiraron un misilazo y le dieron Yo no No, 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 no No, 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 no Eh, ¿quién ha disparado? Ha rompiendo la barrera el sonido Mira, 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 mira ¿Cómo se ve? Lo veo, lo veo, lo veo Me acaba de dar el derribo Me gusta lo de los misiles No, no me disparo, no Entonces no eres tú este No Yo estoy en alfa En India 10 estoy Me pasaron los pedazos por encima Le dieron a uno Estoy en India 10 En India 10, vale Estoy en India 9 Cuando pita es cuando se puede lanzar el misil, ¿no? Creo que sí, pero... Se lo voy a lanzar, a ver A ver, ahí va Sube arriba Ahora baja ¿No? ¡Opa! ¡Qué buena, tío! ¡Lo he reventado! ¡Qué barbaridad! Ha subido y lo ha bajado Y lo ha reventado en el aire, tú Me voy a por más misiles Que me ha gustado todo el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!